¿Qué tipo de proyectos de investigación sobre petróleo y energéticos ha llevado a cabo? Bueno, la verdad es que eso hay que enmarcarlo dentro de algo más amplio, porque yo no he trabajado solo específicamente sobre energía, sobre los energéticos, sino que en realidad llevo años ya trabajando sobre algo que es más general, que es aquel tipo de productos que reúnen las propiedades para que a través de ellos se ha producido la modernización económica. Y entonces yo me he preocupado durante los últimos años por estudiar, por llegar a conocer con exactitud cómo América Latina ha ido incorporando aquellos bienes que sirven para la modernización económica, entre los cuales están, por ejemplo, los productos energéticos modernos, digamos, tales como el petróleo. Yo no he hecho un trabajo tanto específico sobre el petróleo y cómo se ha difundido en América Latina, sino algo mucho más amplio que eso, que es determinar cómo América Latina ha ido incorporando bienes y tecnologías que son propias de las sociedades modernas, y entre ellas están los productos energéticos modernos. He estado mucho tiempo intentando determinar las dimensiones o las magnitudes de bienes tales como los ferrocarriles, los automóviles, la maquinaria para la industria, para la minería, y también la electricidad, por ejemplo, ese factor energético que es multifacético y que es muy representativo de, digamos, la modernidad, de la incorporación de las sociedades a lo que son las economías modernas y las sociedades modernas. Dentro de eso, pues últimamente me he interesado por el petróleo específicamente, petróleo y electricidad. He trabajado más sobre electricidad que sobre petróleo. Petróleo estoy solo entrando ahora en ese tema específico y muy de la mano de lo que ha sido la difusión de la electricidad. Entonces, para mí, lo interesante es ver cómo esa difusión de estos productos, petróleo, electricidad y otros, pues nos indican muy bien cómo se han ido modernizando y con qué retraso y con qué dificultades, qué barreras han encontrado los países latinoamericanos. Ese es mi interés por el petróleo y todo el trabajo que he realizado, los proyectos de investigación que estoy llevando a cabo van en esta dirección. ¿Por qué decidió hacer una investigación que se refiere a toda América Latina? Sí, eso es cierto, que todo el trabajo que llevo realizado ya son más de diez años sobre las economías latinoamericanas ha sido siempre con una visión de conjunto, una visión general. Que eso no quiere decir, por supuesto, que en determinados pasajes uno se centre en algunos países que puedan ser representativos, pero siempre ha sido un enfoque global, un enfoque de la región en su conjunto. ¿Por qué? Entiendo yo que los historiadores, sobre todo los historiadores, yo lo soy, tendemos demasiado a menudo a centrarnos en el estudio de caso, en el país, en el caso nacional, muchas veces profundizando mucho en ese estudio de caso, haciendo un estudio muy minucioso que permite capturar todos los elementos en juego. Bien, eso es correcto, está bien, pero tiene sus limitaciones. ¿Sus limitaciones cuáles son? Pues básicamente que falta el contexto, que falta la comparación. Y entonces, cuando el análisis histórico es realmente más fructífero, más fecundo, cuando nos explica más cosas, es cuando uno trasciende lo que sería el caso concreto, el caso nacional, y lo pone en juego los casos de los países vecinos. Y aunque América Latina es una realidad económica, social y en otros órdenes muy diversa, eso por supuesto es cierto, pero también en muchos sentidos hay una componente regional, de conjunto que subyace y que permite hablar con propiedad del conjunto de América Latina. Y luego se pueden hacer todas las matizaciones que se quiera, hacer las comparaciones entre países, ver que no solo hay semejanzas, también hay diferencias, pero justamente en ese marco regional es cuando se puede apreciar mejor lo que cada país tiene de propio y de distintivo y qué tiene en común con los demás. Yo creo que se aprende mucho más haciendo una historia regional, que es una historia comparada. Eso es.